Edmundo Isaac Chávez Samayoa, de 63 años, murió la mañana de este martes 23 de mayo, luego de estrellarse en una avioneta mientras sobrevolaba sobre el cantón Las Mesas en el municipio de Panchimalco, en San Salvador. Samayoa trabajaba como mecánico y piloto en la pista Las Mesas, ubicada a pocos metros del lugar del accidente. Elementos de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada de El Salvador, Comandos de Salvamento y Cuerpo de Bomberos acudieron a la zona para atender el incidente. Testigos de la zona aseguran que la altura habría sido la que provocó que la avioneta se estrellara, pero aún no hay una versión oficial de la causa del accidente. Según comandos de salvamento, el cuerpo de Chávez se encontraba atrapado en avioneta y las autoridades esperaron la llegada de Fiscalía para poder extraerlo. Informo para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.